Me gustan los disparejos y no voy por la vereda Puso el charlo para cenar, verso bota militar La quise porque la quise y por eso voy pegando Se me fue ya no sé cuándo, ni sé cuándo volverá Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción La callecita del barrio, el tiro de mi papón Me la nombran las estrellas, el viento del arrabal No sepa que me la nombran si no la puedo olvidar Soy de confío en amores y soy confío en el juego Donde me invitan me quedo y donde sobro también Soy de partida de todos y con todos me la entiendo Pero vayan comprendiendo, soy hombre peleándole Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción La callecita del barrio, el tiro de mi papón Me la nombran las estrellas, el viento del arrabal No sepa que me la nombran si no la puedo olvidar No me gusta lo empedrado, ni me doy con lo moderno Descansó cuando me enfermó y después me he sanado La quise porque la quise y por eso la perdono No hay piensa que olviden todo para vivir amarga Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción La callecita del barrio, el tiro de mi papón Me la nombran las estrellas, el viento del arrabal No sepa que me la nombran si no la puedo olvidar No sepa que me la nombran las guitarras cuando dicen su canción